En noticias de última hora sale a la defensa de la brutarga Ciro Gómez Leiva se pone en evidencia en estos chayoteros cada vez están más desesperados, Ciro Gómez Leiva se pone muy grosero agradezco que compartan, que le hay manita arriba y se suscriban a este canal amigos, amigas a ver, se pone muy grosero Ciro Gómez Leiva con Arturo Saldívar Lelo de la Rea y no lo dejan ni hablar veamos como Ciro y su achichincle se ponen la camisa del prián y se ponen a defender a Xochitl Galvez vamos a ver qué es lo que pasó, amigos, amigas ¿Qué nos vende Xochitl Galvez? El miedo, una campaña sucia sin fundamento donde se dice que se van a cerrar las iglesias es falso, eso no lo dijo Xochitl Galvez lo ha venido diciendo en la campaña de Xochitl Galvez tampoco lo han dicho en la campaña de Xochitl Galvez bueno, podríamos hacer un análisis no, van buscando las redes pero eso no lo ha dicho, no es parte de la campaña el miedo de que se va a abolir la propiedad privada que se va a cerrar la basílica todo esto que están ustedes viendo en sus whatsapps y que es absolutamente falso lo que tratan es de generar un miedo con la guerra sucia pero qué proyecto de país nos propone la candidata del prián el regreso al pasado a esos gobiernos de élite que no veían al pueblo que se dividían el país, que se dividían el poder que se dividían los ingresos esa oligarquía ya no propone eso desde Salinas de Gortari al sexenio pasado que gobernaron este país entre el PIN y el PAN repartiéndose eso no dijo en el discurso en el Zócalo de hace dos domingos no lo dijo en sus cierres de discursos me como un plato de lengua me como un plato eso es lo que representa el PRI eso es lo que representa el PAN pero no es lo que dice Xochitl Galvez eso es lo que representa Xochitl Galvez eso es lo que representa Xochitl Galvez ha dicho todo eso es lo que según tú representas Xochitl Galvez pero no es lo que ha dicho Xochitl Galvez Ha dicho que si no tienes un patrimonio en los 60 años, eres un güey. Específicamente a Claudia Schema. Después lo aclaró cuando le pasaron la tarjetita. Ha dicho una... Bueno, ya no hablemos... Claudia Schema también ha habido lapsos. Y tiene un mejor equipo de operación para que esas cosas no trasciendan. Bueno, sí, obviamente que Claudia tiene un mejor equipo en todos sentidos. Para que esas cosas no trasciendan en los medios y demás. Tenemos que hacer una pausa. Último martes de campañas. Por suerte, dices. No, 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 nosotros aquí tranquilos. Y tranquilos dentro de ocho días analizando los resultados. Y veremos también que casas encuestadoras hicieron tremendo ridículo en este proceso. Sí lo dijo Albino. Bueno, a ver, estos debates, esta mesa de análisis, pues se convierte en un debate. En un debate donde hay dos contrastes que están bien marcados. Está bien marcada la posición de Ciro Comemierda del lado de Xochitl Galvez. Y es totalmente válido. O sea, él quiere simular, porque son simuladores que no apoyan a Xochitl, cuando es completamente lo contrario. Ahora, la crítica es inverosímil. Dice el señor que no, que Xochitl no dijo esto de Claudia. Sí lo dijo, sí lo dijo y lo que dice Arturo Saldívar, ahí están las redes sociales. Pero, ¿por qué no pone el contraste? Si tiene un argumento de peso, tiene que presentar un contraste. A ver, aquí está, claramente dijo que no. No, sí lo dijo. Sí dijo que la doctora Claudia Sheinbaum era atea y lo sacó en su TikTok. Que ella no cree en la Virgen de Guadalupe. Ahora resulta que también sabe las creencias de la doctora Claudia. No, o sea, por eso dice Arturo Saldívar, ¿no? De discursitos, discursos pedorros, pues cualquier albino. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber. Saludos a ustedes, amigas y amigos. Bueno, es que Ciro, hablar de Ciro Peraloca es hablar de quien está maiceado con todo. Y tiene que defender lo indefendible. Ya la votar a esas alturas del partido con 20 puntos de diferencia o 25, yo creo que van a ser más. O sea, ¿cómo entender a un Ciro Gómez Leiva bastante grosero, interrumpiendo, refiriendo, interrumpiendo? Bueno, al final hasta manda corte, donde ya no quiere escuchar las verdades que le dice Arturo Saldívar. Fíjese usted, no solamente Xochitl Galvez. Aquí y en diferentes partes del país, los curas andan con el rollo de que te van a quitar tu casa. A ver, se está acabando el sexenio. ¿Cuáles modificaciones hubo para que le quitaran o le pegaran a la propiedad privada? En ninguna. Bueno, de última hora, Robén Moreira, de acá de Coahuila, dice que van a impugnar las reformas a la ley, la reforma que se hizo a la ley de amnistía, a la de las pensiones, porque se van a meter con las cuentas privadas. ¿Están locos o qué les pasa? Nadie ha tocado las cuentas privadas, ni la propiedad privada, ni se van a derrumbar las iglesias, ni nada de todo eso que ha llenado la oposición de discursos mentirosos, discursos fascistas. Ciro interrumpe, eso no lo dijo Xochitl. O sea, ahí están, los videos ahí están, cualquiera lo puede desmentir. De hecho, aguantó Arturo Saldívar con mucha educación porque pudo haberle dicho, oye, pues si todo eso está en las redes sociales y todo eso lo puedes verificar tú mismo. Xochitl Galvez se ha mofado de Claudia Sheinbaum, ha ejercido incluso violencia de género. ¿Por qué son así? Entonces, Ciro queda mal. ¿Por qué queda mal Ciro Gómez Leiva? Porque quiere defender a una candidata que está en la lona y que solo espera los resultados por mero trámite. No van a impugnar la elección por más que quieran. ¿Por qué? Pues porque la diferencia va a ser muy amplia. Dice un personaje que va a ser de un dígito de seis o siete puntos. ¿Todavía le creen a Masi Becaler? ¿A Masi Becaler? No, bueno, pues México elige, pues son de ellos. Oye, gastarse un dineral en encuestas, patito, y luego dice Ciro, ¿no? Retador. Bueno, pues ya estaremos en ocho días aquí analizando cómo quedaron los resultados y las encuestadoras, a ver cuál le atinó y cuál no. Bueno, ni modo que le vaya a atinar Masi Becaler o le vaya a atinar México elige. Oye, no, bueno, es hasta de, hasta jalado los pelos, cabrón, de estar tratando de incidir en el ánimo del electorado. Es cierto, ¿a la gente le gustaría que otra vez el PRIAM volviese a gobernar este país? La verdad, la verdad. Yo conozco a millones y millones de mexicanos que dicen que no. Los he escuchado, los he leído, los sigo, estoy atento. Y bueno, si ellos creen que va a ser una diferencia mínima, bueno, pues está bien. El presidente de la República hoy en la mañanera puso una encuesta de las de Ciro, precisamente, que pues sale una encuesta donde él va abajo y al final de cuentas, pues terminó muy arriba. Y luego salió a los cuatro o cinco días a disculparse. Y el daño que causó, ¿ese qué? Control de daños, ¿eso qué? O sea, porque sí causan daño. Afortunadamente, en este aspecto, pues Arturo Saldívar le pone una madriza en la que no puede ni meter las manos, por eso, pues, caray, empieza. No, eso no lo dijo Xochitl. O sea, pues ya, llévate a Xochitl ahí para que la atore a Arturo Saldívar, porque es bueno, ¿eh? Es bueno en ese tema, Arturo Saldívar, entre otras cualidades que tiene. Entonces, defender lo indefendible, pues, es propio de chayoteros, es propio de los comentócratas. Además, puedo hasta entender a este personaje que no sé, es hombre, mujer o demonio, a la Raki, el mismo Krause, ahora se suma Ciro y se va a sumar, bueno, siempre lo ha hecho, Loret, el payaso broso, toda esa caterva de personajes que están al servicio de la oligarquía corrupta, pues tienen razón, tienen razón en defender lo que se les fue y lo que no va a regresar. Ya luego vemos, hombre, porque primero que sean, la encuesta de encuestas es el próximo domingo y es el plan C, y es el plan C para que no tengan posibilidades de hacer lo que hoy todavía intentan, frenar reformas a las leyes del país, cuando constitucionalmente es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo en sí quien puede reformar las leyes. Hay una democracia deliberativa, palabreja con la que el Poder Judicial ha frenado una y otra y otra y otra vez leyes de este país. A ellos los defiende Ciro. Él no está al servicio del pueblo, él está al servicio de sus patrones. Es un peón. Le avientan sus migajas y brinca, como le avientan las corquetas a la mascota y brinca, con todo respeto a las mascotitas. Ibra Alejandro. Así es, Albino, porque no aporta nada de valor, o sea, no es su trabajo defender a Xochitl Galvez, porque él es un periodista imparcial. Y con esto se deshacen los mitos, pues dicen es que somos imparciales, claro que no. Y por el otro lado tenemos a Arturo Saldívar, que es parte de la campaña de la doctora Claudia, o sea, él sí puede defender a Claudia, pero el periodista debe mantenerse imparcial, supuestamente, porque la verdad es subjetiva, también hay que decirlo, se entiende. Nada más que no mientan, que no traicionen al pueblo, que no quieran jugar al muy inteligente, porque van a salir raspados. Y bueno, nos vemos en las urnas. Y pues bueno, Albino, te agradezco muchísimo tus excelentes comentarios. Mi nombre es Cidre Alejandro. Gracias por acompañarnos. Los saludo a todos con mucho gusto. Hasta la próxima, un saludo cordial, abrazo a la distancia. Nos vemos.